Bienvenido a nuestra transmisión en vivo de pensar con la chance de lograr la diferencia. Soy Cristo. Soy Andrés. Ya hace mucho tiempo de no hacer la transmisión en vivo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿y qué tema vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a hablar sobre la salud de las vagas lecheras. ¿De verdad? Sí. Sería un buen tema, muy atractivo. Así es. Confío que muchos criadores de vagas lecheras están interesados por este tema. Bueno, vamos a empezar. Sí. No he podido esperar. Sí, muy bien. Y nos vamos. Y el periodo perinatal es el periodo especial clave en la producción de las vagas lecheras. La característica más importante de este periodo es el balance energético negativo y además de la alta incidencia de trastornos del metabolismo energético de las vagas lecheras. Bueno, cuando las vagas lecheras tienen trastornos metabólicos, la cetosis y el síndrome de hígado graso a menudo va a la mano. Después del parto de las vagas, la producción de leche requiere mucha energía. Eso todos lo sabemos. Pero no hay suficiente ingesta de alimento para satisfacer estos requerimientos energéticos. Lo que entonces reduce a un balance energético negativo. Sí. Y casi todo el clavado con cetosis tiene diferentes grados de acumulación de glasa en el hígado. Y la acumulación de glasa en el hígado puede causar a clavar la cetosis. Y ambos están estrechamente relacionados y son mutuamente causa y efecto. Y cuando se encuentra en un balance energético negativo, el hígado es la principal fuente de cuerpos cetónicos. Y en la sangre, en las últimas tres semanas del periodo de leche, en polvo, la ingesta de materia seca, que es DMI, de las vagas lecheras disminuye. Y el cuerpo moviliza la glasa corporal y los ácidos glasos usados ingresan a la sangre en forma de ácidos glasos, no esterificados. Bueno, ¿y por qué el hígado absorbe NEFA y sangre? La concentración de NEFA es directamente proporcional. Por lo tanto, la concentración de NEFA en el hígado aumenta y la sintesis de trigliceridos, también llamado TG, en el hígado se acelera. Cuando la tasa de sintesis de TG es mayor que la transferencia, frecuencia del hígado, causará grasas en el hígado. La acumulación del cuerpo forma el hígado graso, lo que lleva a la aparición de la cetosis. Y la movilización de grasa es el resultado inevitable del balance energético negativo en las vagas lecheras perinatal. El balance energético negativo es la causa de la movilización de grasa. Es el efecto y el resultado es un aumento de la producción del cuerpo cetónico y acumulación de grasa hepática. También es el hígado graso, así es. Y por lo tanto, la grasa se moviliza del tejido adiposo. Y liberando ácidos grasos no esterificados y que es NEFA a la sangre. El hígado es un órgano importante para la regulación de nutrientes y de la producción de glucosa. Y el hígado usa NEFA en la sangre. En el hígado, los NEFA pueden oxidarse completamente para formar óxido de carbono y para obtener energía o prácticamente oxidarse para formar cuerpos cetónicos. La capacidad del hígado para usar cuerpos cetónicos es limitada y la mayoría de ellos se liberan en la sangre circulante y utilizado por otros tejidos. Bueno, algunos NEFA también se pueden testificar en trigelicéridos en el hígado. El balance energético negativo y el suministro de insuficiente de carbohidratos después del parto puede conducir a una mayor producción de cuerpos cetónicos. El hígado de los animales no durmientes puede convertir en trigelicéridos en hipoproteínas de muy baja densidad sin embargo, los durmientes son muy ineficientes para convertir los trigelicéridos en hipoproteínas de muy baja densidad y las vagas lecheras son propensas a causar el hígado plazo después del parto. Así es, y como nuevo producto nacional, el ácido piliar puede ayudar al hígado de las vagas lecheras a realizar sus funciones después del parto y producir glucosa para apoyar la síntesis de la lactosa en la producción de leche y prevenir el hígado plazo. Así es. Y mantener el hígado plazo de trigelicéridos y a tiempo es fundamental para que la vaca comience un periodo de lactancia exitoso. Bueno, el ácido piliar es el principal componente activo de la bilis. Es una serie de sustancias exteriores producidas en el proceso de metabolismo de colesterol animal con múltiples actividades biológicas, el proceso de la utilización de las grasas. Los ácidos piliales desempeñan un papel en las tres etapas de emulsificación, digestión y absorción de las grasas. Bueno, como etapa de emulsificación, como molécula acidifica, los ácidos piliales pueden formar partículas de grasas emulsionadas con grasas. En etapa de digestión, el ácido pilial se combina con la libasa para cambiar la estructura especial de la libasa y activar la libasa. Y en la etapa de absorción, los ácidos piliales y los ácidos grasos se forman y funcionan en miselas que llevan los ácidos grasos a la superficie de las periosidades intestinales. Luego, las miselas se rompen y los ácidos grasos se absorben a través de la membrana y los ácidos piliales ingresan a la circulación hepatoentérica. Bueno, en la circulación hepatoentérica, mientras promueve la digestión y absorción eficiente de la grasa, los ácidos piliales que regresan al hígado pueden estimular la secreción de la viris, desbloquear el conducto piliales, eliminar toxinas y acelerar el transporte de grasas desde el hígado a los tejidos extrahepáticos. Por lo tanto, el papel de proteger el hígado y vesícula vilar. El metabolismo de acción de ácidos piliales en la prevención y tratamiento del hígado graso son los siguientes. Como lo primero, los ácidos piliales pueden promover la sintesis de lipoproteínas de muy baja densidad y acelerando así la transferencia de glasa del hígado y los tejidos extrahepáticos y preveniendo la deposición excesiva de glasa en el hígado. Dos, como molécula señal, el ácido pilial puede aumentar el nivel de SREBPA en inhibir la sintesis de líbidos, aumentar el nivel de PPAR y promover la descomposición de líbidos. A través de investigaciones, bueno, se encontró que al menos del 45% del ganado recién nacido tiene la cetosis subclínica, y el 50% hasta el 60% del ganado recién nacido tiene diferentes grados del hígado graso. Por lo tanto, la alimentación con ácidos piliales tiene un efecto muy importante sobre la inyecta de alimentos y la producción de leche de las malgas lechelas que se ven saludables en las primeras etapas de la lactancia. Bueno, ya llegamos al fin de la transmisión en vivo. Si les interesa, suscriban nuestro canal de YouTube, por favor, y nos vemos la próxima transmisión en vivo. ¡Chao!